¿Qué tal amigos? Reciban todos un especial, un caluroso abrazo, un fuerte saludo deseándoles paz, amor, abundancia, riqueza, prosperidad a todos en sus vidas. Mi nombre es Guillermo Villarríos. Mi propósito en la vida es ser un instrumento de Dios para contribuir en la construcción de una sociedad fundamentada en principios correctos. Una sociedad consciente del valor supremo del individuo, del derecho a la vida. Pero ante todo, una sociedad comprometida con amor en prestar servicios útiles que nos conduzcan a la libertad y a la justicia. Ese es mi propósito en la vida y hoy Dios me da la oportunidad de compartirlo con ustedes. Yo espero de corazón, y de verdad espero muchas cosas del corazón, que al terminar esta jornada, ojalá todos nos hagamos parte de ese propósito. Todos podemos ser parte de él. Bienvenidos. Hoy hablaremos de lenguaje y destino, lenguaje y destino, el poder creativo de la palabra hablada. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Hay ocho pasos que todos los seres humanos han recorrido para construir su propio destino. Quienes dan los ocho pasos estando despiertos, siendo conscientes, son aquellos que se han hecho cargo de sus propias vidas, que se han hecho responsables de sus propios destinos, los artífices de sus éxitos y también los responsables de sus fracasos. Los que han recorrido los ocho pasos a ciegas, inconscientemente, son las víctimas, aquellos a quienes la vida escasamente les sucede. Son los que mantienen atribuyendo sus éxitos o sus fracasos a la buena o a la mala suerte. Los que tienen siempre a flor de labios un yo no sé por qué me sucede esto, yo soy tan de buenas para esto, yo soy tan de malas para esto. Amigos, nuestro propósito hoy es despertar, hacernos cargo de nuestro propio destino, asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, hacernos cargo de todo lo que nos sucede. Repítete conmigo, yo creo, permito y promuevo todo lo que a mí me pasa, yo soy el único responsable de mi propio destino, yo he creado mi propio destino. Si hoy despiertas en esos ocho pasos, a partir de hoy serás una persona diferente, serás una persona responsable de tus éxitos, serás una persona que sabe asumir la responsabilidad de su fracaso, la responsabilidad de sus propias equivocaciones, pero con la certeza de que si das los ocho pasos despiertos, la probabilidad de equivocarte es mínima. Primer paso, Grábalo en tu corazón, tu primer paso empieza en tu boca, palabras, lenguaje, las palabras son el principio de la creación, las palabras anteceden a la creación, si amigo, tú has construido tu destino, a partir de tus propias palabras, dime cómo hablas, y te diré quién eres. El segundo paso, en la construcción de tu destino, se produce, en el hemisferio derecho de tu cerebro, ahí está, tu mente subconsciente, el propósito de tu mente subconsciente, es, tomar las palabras que recibe permanentemente, y construir con ellas, ideas, sistemas de creencias, programas mentales, paradigmas, son todas estas palabras, sinónimas, ideas, sistemas de creencias, programas mentales, paradigmas, hoy se dice, programación neurolingüística, a través de la repetición, de tus palabras, de tu lenguaje, estás creando, tus propios programas mentales, estás creando, en tu mente subconsciente, ideas, sistemas de creencias, programas mentales, paradigmas, ante cualquier estímulo, estos programas, de la mente subconsciente, envían, y pasamos al tercer paso, envían, a tu mente consciente, ubicada, en el hemisferio izquierdo, de tu cerebro, las imágenes, y sonidos, de esos, programas mentales, y eso es lo que conocemos, como, pensamientos, tus pensamientos, son, las imágenes, y los sonidos, de los, programas mentales, tú piensas, en imágenes, tú piensas, en sonidos, podemos recapitular, estos tres pasos, de la siguiente forma, la repetición, de mis palabras, forma, en mi mente subconsciente, ideas, creencias, programas mentales, paradigmas, que ante un estímulo, proyectan, en mi mente consciente, pensamientos, mis pensamientos, son, las imágenes, y los sonidos, de mis programas mentales, quiere decir esto, que tus pensamientos, son producto, de una construcción, tus pensamientos, no son cosas, al azar, no son cosas, que caen, que se atraviesen, que se improvisen, tú, has construido, tus pensamientos, a partir, de tus palabras, tus pensamientos, tus pensamientos, generan, sentimientos, y estamos, empezando, el cuarto paso, sentimientos, los sentimientos, son siempre, hijos, del pensamiento, los sentimientos, son producto, del pensamiento, si alguien te dice, me siento mal, tú les puedes decir, con certeza, estás pensando, cosas negativas, no hay forma, de que tú te sientas bien, cuando tienes, pensamientos negativos, no hay forma, de que tú, te sientas mal, cuando hay, en tu mente consciente, pensamientos positivos, pensamientos, generan, sentimientos, los pensamientos, animados, por los sentimientos, generan, nuestro quinto paso, la conducta, la actitud, el comportamiento, el comportamiento humano, las conductas, las altitudes, son productos, de los pensamientos, animados, por los sentimientos, podemos decir entonces, que la repetición, de nuestras palabras, forma nuestra mente, subconsciente, ideas, creencias, programas mentales, paradigmas, que ante un estímulo, proyectan en la mente consciente, pensamientos, los pensamientos, son las imágenes, y los sonidos, de los programas mentales, los pensamientos, generan, sentimientos, los pensamientos, animados, por los sentimientos, generan, conductas, actitudes, comportamientos, la repetición, de las conductas, nos llevan, a nuestro sexto paso, Hábitos, las conductas repetidas, forman hábitos, hábitos, todos los seres humanos, somos esclavos, de nuestros buenos, o de nuestros malos hábitos, todos los seres humanos, vivimos en función, de nuestros hábitos, Nuestro séptimo paso, está conformado, por el conjunto, de los hábitos, y lo que conocemos, como carácter, que es tu carácter, tu carácter, es la sumatoria, de tus hábitos, si tus hábitos, son buenos, tu carácter, es positivo, tu carácter, es dominante, si tus hábitos, son negativos, tu carácter, es endeble, tu carácter, no te permite, avanzar en la vida, y el carácter, te conduce, a nuestro octavo paso, el destino, el destino, si tu carácter, es positivo, tu destino, será promisorio, pero si tu carácter, es negativo, si el conjunto, de tus hábitos, es negativo, tu destino, será, incierto, ocho pasos, repitámoslos, sencillamente, palabras, programas mentales, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, carácter, y destino, veámoslo de esta forma, si tus palabras, son negativas, tus programas mentales, serán, negativos, si tus programas, son negativos, tus pensamientos, serán, negativos, si tus pensamientos, son negativos, tus sentimientos, serán, negativos, si tus pensamientos, y tus sentimientos, serán, negativos, tus actitudes, sus conductas, serán, también, negativos, si tus conductas, negativas, se repiten, tus hábitos, serán, negativos, si tus hábitos, son negativos, tu carácter, es, negativo, y si tu carácter, es negativo, tu destino, será, negativo, Será incierto Dime como hablas Y te diré quien eres Dime como hablas Y te diré para donde vas Y te diré a donde llegarás Pero si por su parte Tus palabras son positivas Tus programas mentales Serán positivos Si tu grabas rancheras No esperes que te salga salsa en tu grabación Si tu grabas tangos No esperes que te salgan boleros Si tus palabras son positivas Tus programas serán positivos Si tus programas son positivos Tus pensamientos serán positivos Si tus pensamientos son positivos Tus sentimientos serán positivos Tus pensamientos positivos Animados por sentimientos positivos producirán en tu vida actitudes, comportamientos positivos y si tu repites esos comportamientos positivos estarás creando hábitos positivos y si tus hábitos son positivos tu carácter es positivo y si tu carácter es positivo tu destino será promisorio Amigo, dime como hablas y te diré quien eres si tu quieres asumir hoy la responsabilidad de tu vida tienes que empezar ya a asumir la responsabilidad de tu boca llevemos estos ocho pasos a un ejemplo sencillo nos encontramos con un amigo al que saludamos cotidianamente amigo como estas fregado pero soltero y si lo saludamos 20 veces en el día 20 veces contesta fregado y soltero nuestro amigo cree ingenuamente que esas palabras se las lleva el viento y no se da cuenta que esas palabras están quedando grabadas en su mente subconsciente y están generando un programa están reafirmando un programa que podríamos llamar fregado y soltero si saludamos al amigo si saludamos al amigo 20 veces en el día 20 veces contesta fregado y soltero pregúntate tu cuantas veces lo ha repetido en una semana en un mes en un año él habla irresponsablemente él no tiene conciencia de los ocho pasos él no se da cuenta que esas palabras están contribuyendo en la construcción de su futuro él está creando un programa de fregado y de soltero y necesariamente ese programa lo conduce al tercer paso pensamientos de fregado y de soltero como piensa un fregado hombre este país no sirve estamos llevados esta empresa me quedó pequeña aquí nadie sirve para nada en este país no hay empleo estamos en crisis estamos llevados nada le sirve a una persona que tiene un programa mental de fregado y también tiene su programita de soltero para él todas las mujeres son canzonas todas las mujeres son histéricas todas las mujeres son cantaletosas para él es mejor estar solo que mal acompañado él fundamenta una mentira acerca de la libertad él confunde la libertad con el libertinaje él no quiere nadie que lo moleste él está fregado y soltero cuarto paso sentimientos sentimientos de fracasado y de soltero como se siente un fracasado permanentemente desmotivado permanentemente aperezado permanentemente sin propósitos permanentemente jarto y usted lo escucha decir permanentemente que jartera que mamera que aburrimiento esos pensamientos de soltero de fregado animados por los sentimientos de un fregado y de un soltero le producen ese tipo de conductas conductas de fregado y de soltero como altúa por ejemplo un fregado renuncia a su trabajo sin tener nada a mano convencido de que las cosas le pueden cambiar por sí solas es el personaje que está convencido de que yéndose del país él soluciona todos los problemas que pasando la frontera los bolsillos se le van a hinchar de dólares esas conductas lo llevan irresponsablemente a que su papá a que su mamá hipoteque en la casa consigan créditos consigan pasajes fiados para que él se vaya por ejemplo a los Estados Unidos convencido de que allá está la solución mientras el personaje tiene los dólares de su papá de su mamá en el bolsillo aquí envía cartas diciendo que ese país es una maravilla que ha perdido su tiempo en Colombia que aquí no hay nada que hacer que cuando se ubique manda por todos pero eso sí cuando se empiezan a escasear los dólares que su familia le ha dado empiezan a llegar las cartas aquí diciendo que los gringos son muy jartos que ese país es muy aburridor que allá la gente es muy fría que el clima es muy fuerte que el idioma no lo entiende nadie que allá eso es invivible llega aquí de lunes de miel con su familia diciendo que como Colombia no hay dos que Colombia es el mejor país del mundo besando la tierra diciendo bellezas de Colombia pero cuando se pasa el encanto de la luna de miel nuevamente vuelve otra vez a su quejadera a decir y esto no sirve y así sucesivamente esas conductas las siguen repitiendo hasta hacer de ellas un hábito un hábito sexto paso hábito yo creo que ustedes conocen personas que en cuanto negocio raro hay se mete personas que están convencidas que sus problemas personas que se viven convencidas que sus problemas económicos los solucionarán a través del chance a través de una lotería a través de una herencia a través de un matrimonio con una persona rica y terminan haciendo cosas que no deben hacer su mentalidad es esa esos hábitos constituyen su carácter como será el carácter de esa persona ¿será el carácter de un ganador o será por su parte lógicamente el carácter de un fracasado? ese carácter determina su destino determina en gran parte su destino ya ustedes pueden ir visualizando cuál es el destino de esa persona y dejé a mitad del camino el programita de soltero sí él piensa como soltero él siente como soltero él actúa como soltero y es probable que algún día se canse de su soltería algún día los amigos lo presionan hombre cásate que tú tienes edad para casarte algún día se muere la mamá que se lo aguanta la tía que se lo aguanta la hermana que se lo aguanta algún día él ve que sus amigos se casan y siente el antojo de casarse y seguro que él va a encontrar una persona tan despistada como él con la que se va a casar y ustedes pueden pensar oiga pero entonces falló el programa mental porque ese se casó ese es el típico casado soltero ese es el típico personaje que habiendo dicho sí a un compromiso de matrimonio a él le cuesta trabajo irse un viernes para su casa porque para él priman más los amigos su programa mental es de soltero él prefiere sus amigos él prefiere el trago ese es el personaje que le cuesta trabajo irse un viernes para su casa ese es el personaje que para él primero está el juego del sapo el juego del billar la recocha con los amigos que llegara a cumplir con sus obligaciones familiares era preferible que no se hubiera casado él aunque se haya casado físicamente seguirá siendo un soltero es un casado soltero analiza usted amigo cuánto daño se ha hecho esta persona con un simple saludo por favor es el momento de que tú revises cómo cómo estoy contestando yo los saludos escuchemos al común de las personas cómo te va así como cuando usted era pobre pregado pero soltero la misma barca atravesando el río mal pero usted no tiene la culpa hemos escuchado eso o no ahí regulimbis malangas llevándola ahí en la lucha esas son las palabras con las que estás construyendo tu destino esas son las palabras con las que estás alimentando tu mente subconsciente esas son la materia prima con la que estás construyendo tus pensamientos con la que estás construyendo las actitudes tus comportamientos para mañana para pasado mañana en qué camino estás amigo con esas palabras repito estás labrándote tu propio destino decía el poeta Octavio Paz mexicano premio Nobel en literatura recientemente fallecido él decía no sabemos en dónde empieza el mal si en las palabras o en las cosas ah pero eso sí cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos es también inseguro cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos es también insegur amigos pensemos en esto cuando las palabras se corrompen amigo cómo te va frikis mortis bailo llevado así como cuando usted era pobre su mente consciente su hemisferio izquierdo sabe qué quiere decir usted pero pregúntese es su hemisferio izquierdo es su mente consciente la que graba o es su mente subconsciente su mente subconsciente es tal cual una grabadora ella se limita a grabar en forma fría su mente subconsciente no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo entre lo que es correcto ves incorrecto entre lo que es serio ves una broma ella simplemente graba tal como usted lo ha dicho fregado pero soltero en la lucha y te está creando un programa de lucha te está creando un programa de fregado y de soltero mírelo de esta forma amigo cuántas veces salimos a comer vamos a un rico almuerzo y no falta quien diga esta comida está violenta ha escuchado usted alguna vez esa expresión este zancocho está violento su mente consciente sabe que usted quiere decir que está muy bueno que está riquísimo que está maravilloso pero su mente consciente no es la que graba la que graba y crea programas es la mente subconsciente ella está grabando zancocho violento y aquí vamos a aplicar un principio que ojalá tú lo grabes en tu corazón y lo recuerdes por siempre repítete en lo más profundo de tu corazón repítete en forma contundente en forma fuerte para que te lo grabe de una vez tu mente subconsciente repítete mi cerebro no funciona con lo que yo quiero sino con lo que yo le ordeno mi cerebro mi cerebro no funciona con lo que yo quiero sino con lo que yo le ordeno mi cerebro no funciona con lo que yo quiero sino con lo que yo le ordeno cuando tú dices este zancocho está violento tu mente consciente quiere decir que está muy bueno que está muy rico que está maravilloso pero ella no graba quien está grabando tu mente subconsciente y lo que tú lo que tú le estás diciendo es una orden para ella este zancocho está violento no te extrañes amigo si ese zancocho te produce daño de estómago y luego tú estás diciendo algo me hizo daño no te extrañes si tú sientes que tu presión arterial empieza a ascender porque tú le has dicho este zancocho es violento estás creando violencia en tu organismo a través de ese zancocho y si crees que eso no es posible piensa en esto una persona va donde el médico y le dice doctor me siento enfermo del estómago y le hace ciertas preguntas y establece un diagnóstico él llega a la conclusión de que tú tienes un ataque de amigas y te dice tómate este remedio que es muy bueno para las amigas tú llegas a la droguería y con cierta desconfianza o mejor con ciertas ganas de tener más seguridad le preguntas al farmacéuta que ese remedio es bueno para las amigas y él te dice sí realmente esto es bueno para las amigas tú vas a tu casa y le compartes a tu familia este remedio es buenísimo para las amigas y te lo tomas diciendo esto es bueno para las amigas te pregunto ¿te curarás? ¿te curarás? amigo si respondiste que sí estás equivocado no te curarás no te curarás por favor repite conmigo mi cerebro no funciona con lo que yo quiero sino con lo que yo le ordeno ¿qué quieres tú? sanarte ¿pero qué le ordenaste a tu cerebro? este remedio es bueno para las amigas y tu mente subconsciente y lo graba tal cual tú lo dijiste es bueno para las amigas no te extrañes si en una semana tus amigas están cachetonas rozagantes bonitas llenas de hijos ¿por qué? porque tú le dijiste a tu cerebro esto es bueno para las amigas y de pronto pensarás tú oye pero eso no puede ser eso suena absurdo si el remedio para las amigas tiene una cantidad de químicos que son realmente agresivos amigo hagamos este ensayo por favor coloca tus manos así junta tus manos y empieza a repetir conmigo estoy chupando limón repita conmigo repítelo fuerte en voz alta estoy chupando limón estoy chupando limón estoy chupando limón repítelo repítelo estoy chupando limón estoy chupando limón estoy chupando limón ajá te pregunto ¿estás salivando? ¿estás salivando? sí por supuesto que sí estás salivando te pregunto ¿es verdad que tengas un limón? no tienes un limón basta con que tú le digas a tu cerebro estoy chupando limón y tu cerebro se encarga de producir lo necesario para que tú consumas ese limón tu cerebro escuchó estoy chupando limón y automáticamente empieza a salivar él produce lo que tú le ordenas con tus palabras amigo sigue diciendo que es pobre sigue diciendo que estás llevado sigue diciendo que estás en crisis sigue diciendo que no tienes salida y tu cerebro se encargará de producir lo necesario para que tú conviertas en realidad lo que estás diciendo en las películas americanas principalmente las películas policíacas es muy común escuchar frases como esta tú tienes derecho a guardar silencio todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra amigos esa es una ley de la vida tú tienes derecho a guardar silencio todo lo que digas puede ser utilizado en tu pon todo lo que digas puede ser utilizado en tu pon cuando las palabras se corrompen y los significados y los significados se vuelven inciertos el sentido de mis saltos es también inseguro piensa en esto amigo yo estoy grabando una conferencia en este momento y estoy hablando de lo humano y de lo divino como mejorar tu destino como despertar frente a los ocho pasos y si de pronto comete un error y al equivocarme digo ay caramba me equivoqué ¿será que la grabadora tiene la capacidad para decir no caramba es una palabra mala una palabra grosera que no debo llevar aquí o simplemente se limitará a grabar así actúa tu mente subconsciente cualquier vulgaridad cualquier broma cualquier chiste que tú digas está registrado en tu mente subconsciente te repito tu mente subconsciente no distingue entre lo bueno o lo malo no distingues entre lo que es real o lo que es mentira no distingue entre lo que es serio o es broma ella simplemente graba así amigo que cuidado con lo que estás diciendo cuidado con lo que estás diciendo entre más inciertas sean tus palabras entre más vulgares sean tus palabras entre más vagas sean tus palabras más vagos serán tus programas mentales ¿por qué los hispanoparlantes tenemos fama en el universo de incumplidos de irresponsables de desorganizados? usted hable con un gringo hable con un americano hable con un alemán y ellos tienen una sola forma el americano tiene una sola forma de decir usted y yo y yo aquí tenéis decimos vos tú usted nuestro idioma es rico en sinónimos y hace que nuestros programas también sean dispersos un alemán te dice a ti nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde y es el orden que le está dando a su cerebro como hablamos nosotros nos vemos con un que decimos cuando nos pillamos pero no decimos cuando hablamos una tardecita de estas pero nunca decimos cuando palabras vagas nos crean programas vagos programas vagos nos conducen a pensamientos vagos pensamientos vagos nos crean sentimientos vagos pensamientos y sentimientos vagos nos conducen a conductas vagas conductas vagas nos forman hábitos vagos hábitos vagos nos lleva a un carácter vago y un carácter vago nos garantiza un destino igualmente vago amigo dime como hablas y te diré quien eres si tú quieres asumir la responsabilidad de tu vida necesitas empezar asumir la responsabilidad de tu boca la mente consciente perdón la mente subconsciente es algo que empieza a funcionar en el momento mismo de la gestación en el momento mismo en que se formaron en que se unieron el espermatozaide con el óvulo empieza a recibir información parental información visceral si aquí hay una mujer en embarazo y ella se estresa se estresará también su bebé eso es señal de que está recibiendo información parental de su madre por favor hagamos un recorrido en su infancia como fuimos criados bobo estúpido dormido despierta ajá cuantos padres cargan a su hijito y con orgullo le dicen al vecino este si va a ser piquiña este si no va a sacar canas este si va a ser candela y lo decimos convencidos que esas palabras se las lleva el viento no amigos esas palabras están creando programas mentales que se traducirán después en pensamientos en sentimientos en conductas en hábitos en el carácter y determinará el destino de ese niño que tienes en tus brazos cuantas veces en forma irresponsable aunque de buena voluntad hemos reprogramado mal hemos programado y reprogramado mal a nuestros hijos a nuestros hijos a través de expresiones que aunque son cariñosas son negativas y vulgares todo lo que sucede en tu vida es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos todo lo que sucede en tu vida es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos que a ti te está yendo muy bien en la vida ese es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos que te está yendo muy mal en el amor Ese es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos Amigos, la vida es como un eco Si usted no está conforme con lo que está recibiendo Préstele atención a lo que está emitiendo Si no estás conforme con lo que estás recibiendo Préstele atención a lo que estás emitiendo Haz una tarea muy sencilla hoy Regálate 15 minutos con papel y lápiz Un buen papel, un buen bolígrafo Y escriba en ese papel a manera de título ¿Cuál es el área de conflicto en tu vida? ¿Cuál es tu piedra en el zapato? Algunos escribirán, hombre mi problema es económico No hay plata que me alcance Siempre estoy sobregirado Siempre estoy en déficit Otros dirán, mi problema es mi pareja Y mi trabajo va bien, tengo buenos ingresos Pero tengo problemas con mi pareja Otros dirán, mi área de conflicto son mis hijos Mi suegra, etcétera Por favor, cualquiera que sea su área, escríbala Y después, por favor Dedíquese a escribir lo que usted habla de esa área Por ejemplo, en lo económico Por favor, revisa cuáles son tus expresiones sociales Cuando estás con tus amigos Cuando estás con tu familia ¿Qué hablas tú acerca del dinero? Estoy llevado Estoy quebrado Estamos en crisis No hay billete que alcance Esto es muy duro, etcétera Te voy a garantizar, amigo Que lo que estás viviendo Lo has creado tú Con tus palabras La vida es como un eco Si no estás conforme con lo que estás recibiendo Necesitas prestar atención A lo que estás emitiendo Amigo, revisa tu forma de saludar ¿Cuál es tu formato de saludar? Y te invito a crear un nuevo programa A partir de tu saludo ¿Cómo te va? Excelentemente bien Fantástico Maravilloso Por la gracia de Dios ¿Cómo te va? Excelentemente bien Fantástico Maravilloso Por la gracia de Dios Amigos Ese es el saludo De un triunfador Ese es el saludo De un ganador Y muchos Dirán neciamente ¿Pero yo para qué voy a decir Que estoy bien? Cuando en realidad Estoy mal Pues amigo Créame Que si usted Está mal Hoy Es el producto De las palabras Que ha pronunciado En los meses anteriores En los años anteriores Si usted Insiste en repetir Esas palabras Ese es el futuro Que tendrá En dos Tres Cuatro meses Si alguien Sigue hablando Como ha hablado siempre Seguirá pensando Como ha pensado siempre Seguirá sintiendo Como ha sentido siempre Seguirá actuando Como ha actuado siempre Y seguirá consiguiendo Lo que ha conseguido siempre Si usted Quiere un cambio En su vida Tiene que empezar Por un cambio En su pensamiento Y usted no puede Cambiar su pensamiento Cuando tiene Programas viejos Cuando tiene Programas negativos Y usted jamás Podrá cambiar Sus programas Si esté reincidiendo En las mismas Palabras Negativas Esto Tiene su soporte En la Biblia En el libro sagrado Cuando muchas personas Le hablan de la Biblia Automáticamente Piensan en religión Amigos Amigos Aclaremos algo La Biblia No Es Un libro Religioso La Biblia No Es Un libro Religioso La Biblia Es ante todo Un libro Histórico Porque habla Del hombre Desde su creación Hasta su Final Del génesis Al apocalipsis Es también Un manual De instrucciones Un manual De comportamiento De la vida Humana Porque le explica Al hombre Cuál es La forma Correcta De vivir La Biblia No Es un libro Religioso Si analizamos De que habla El génesis Que es el primer libro De la Biblia En sus primeros Reglones Palabras más Palabras menos Dice En el principio Lo del oscuro Sin vida Y tenebroso Cuando de pronto Se oyó La voz de Dios Y dijo Dios Hágase la luz Y la luz fue hecha Y dijo Dios Háganse los cielos Y la tierra Y fueron hechos Y continúa diciendo Y dijo Dios Hágase esto Y eso se hizo Y más adelante dice Y dijo Dios Hágase el hombre A mi imagen Y semejanza Incluso con poder Creador Y así Se hizo Analicemos Un poquito Ese contexto En el principio Todo el oscuro Sin vida Y tenebroso Cuando nada existía Cuando existía La nada Cuando de pronto Se oyó La voz De Dios Se oyó La voz De Dios Note algo Se oyó La voz De Dios Ahí no dice Que Dios Se apareció En más En la misma Biblia Está escrito Dios No se le aparece A nadie A Dios Nadie lo ha visto Si usted No ha aprendido A ver a Dios A través de sus hijos A través del sol A través de su alimento A través de la lluvia A través del día A través de la noche Jamás lo va a ver Porque Dios Está en todas partes Y está en usted mismo Está en usted mismo No dice Que se apareció Una luz No dice No dice otra cosa Que se oyó La voz De Dios Lo que ratifica Lo dicho En nuestro primer paso Las palabras Son el principio De la creación Las palabras Anteceden A la creación El universo La vida Empezó Con palabra ¿Qué significa eso Hoy A la luz Del siglo XXI Amigos Todo Lo que pasa En tu vida Lo has creado Tú Con tus Palabras Por favor Haz este ejercicio Conmigo Repítete conmigo Yo soy Archimillonario Yo soy Próspero Y rico El dinero Fluye en mi vida En forma Abundante Copiosa Permanente Y sin esfuerzo El dinero Crece en mis manos Como crecen Los árboles En el campo Todo lo que yo gasto Vuelve a mí Multiplicado Porque yo soy La fuente De toda riqueza Yo soy Próspero y rico Yo soy Archimillonario ¿Cuánto Hace Que no Te dices Esas palabras Para muchos Es probable Que nunca Se las hayan Dicho Comprende Por qué Usted No tiene Hoy riquezas Porque usted No Las ha Creado Con sus Palabras Pero le pregunto ¿Cuántas veces Ha dicho Que es pobre? ¿Cuántas veces Ha dicho Que no tiene Dinero? ¿Cuántas veces Ha dicho Que el dinero No alcanza Para nada? ¿Cuántas veces Ha dicho Que está Quebrado? Amigo Su condición De pobreza Su condición De escasez La ha creado La ha creado Con sus Propias Palabras ¿Cuántas Personas Han rechazado La salud A través De sus Mismas Palabras? ¿Cómo Le va? Ahí Regularcito Con los Achaques Piensa Y usted Mijo Que cuando Uno pasa De los 40 Y se Despierte Y no Le duele Nada Tiene que Abrir El ojo Porque De pronto Está Muerto Personas Que con Sus Palabras Renunciaron Al Derecho De ser Sanos ¿Cuántas Personas Compiten Con sus Palabras Por quien Es más Enfermo Eso No es Nada Mija Como Me duele A mí La Cabeza Eso No es Nada Mira Mi Gastriquis Eso No es Nada Como Me duele A mí El Juanete Eso No es Nada Y esas Personas Terminan Siendo Hipocondriacas Terminan Compitiendo ¿Cuál De las Dos Está Más Enferma Terminan Pendientes ¿Qué Enfermedad Está De moda Para Poder De sus Palabras Hola ¿Cómo Estás De linda Lo mismo Le dirás A todas Hasta Por burlar Te lo dirás Si ¿Te parece? ¿Qué Está Diciendo Esa Persona Con Esas Palabras Yo Soy Una Fea Yo No Merezco Que Reconozcan En Mí En La Belleza Usted Lo Dice Por Burlar ¿Cuántas Personas Dicen Permanentemente Pobre De Mí ¿Cuántas Veces Al Nacer Un Niño Sus Padres Dicen Pobre Mi Hijo Un Pobre Más Para Este Mundo ¿Cuántas Madres De Familia Tienen Por Hábito Decir Permanentemente Pobrecito El Niño Se Cayó Pobrecito El Niño Tiene Que Ir Al Colegio Cuando Está Lloviendo Pobrecito El Niño No Le Adolte Pero Pobre Mi Muchachito Pobre 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 Con Pobrecito Y La Respuesta Ha Sido Chiripa Chiripa ¿Qué Está Diciendo Esa Persona Yo Soy Un Mediocre Su Programación Mental Es Un Mediocre Si Algo Salió Bien Fue Por Chiripa ¿Cuántos Estudiantes Te Dicen Increíble Gane El Año ¿Qué Está Diciendo Ahí Increíble Gane El Año Ni Él Mismo Creía Que Merecía Ganarlo Amigos Si Usted Quiere Cambiar Su Destino Necesita Empezar Ya A Cambiar Sus Palabras ¿Cómo Te Va? Más O Menos ¿Qué Tal De Que Va El Trabajo Es Ahí Como Para El Gasto Esas Palabras Son Las Que Te Tienen Sumergido En La Escasez En La Limitación En La Pobreza Amigos Si Quieres Ser Rico En Tu Vida Habla De Riqueza Si Quieres Ser Pobre En Tu Vida Habla De Pobreza Si Quieres Ser Sano En Tu Vida Habla De Salud Si Quieres Ser Enfermo En Tu Vida Habla De Enfermedades Por Favor Yo Te Invito De Corazón A Que Empecemos Una Ecología Del Lenguaje En Este Momento Empieza A Repetir Conmigo Por La Gracia De Dios Yo Soy La Presencia De La Salud Perfecta Que Se Manifiesta En Cada Célula De Mi Cuerpo Aquí Y Ahora Por La Gracia De Dios Yo Soy La Presencia De La Salud Perfecta Que Se Manifiesta En Cada Célula De Mi Cuerpo Aquí Y Ahora Yo Soy La Presencia De La Salud Perfecta Yo Soy Sano Yo Soy Saludable Yo Me Siento Muy Bien Yo Estoy Muy Bien Conozco Personas Que Han Superado Enfermedades Terminales Con Utilizando En su Favor El Poder Creativo De La Palabra Hablada Esta Enfermedad A Mi No Me Corresponde En Vivo A Las Tinieblas Este Tumor En Vivo A Las Tinieblas Este Cáncer En Vivo A La Nada De Donde Vino Esta Enfermedad Yo Estoy Sano Yo Estoy Bien Yo Me Declaro Sano Y Salvo En Nombre De Dios Pero En Contraste Vemos Personas Con Un Refriado Con Un Catarro Con Una Gripa Diciendo Estoy Que Me Muero Esta Gripa Me Va A Matar Que Está Haciendo Con Eso Potencializando La Enfermedad Haciendo Grave Un Problema Minusco Amigos Cuántas Personas Por Favor Renunciaron Al Derecho De Amar Y Ser Amados Con Sus Palabras Pobre De Mi Quien Se Va A Fijar En Alguien Como Yo Por Favor Empieza A Repetir Conmigo Yo Merezco Amar Y Ser Amado Yo Merezco Amar Y Ser Amado Yo Soy La Presencia Del Amor En Mi Pensamiento En Mi Sentimiento Y En Mi Actuar Yo Soy La Presencia Del Amor En Mi Pensamiento En Mi Sentimiento Y En Mi Actuar Yo Merezco A Ser Amado Yo Merezco Amar Y Ser Amado Yo Puedo Ser Amado Yo Puedo Amar Amigo Con Con Palabras Reclámele A Dios Reclámele Al Universo La Porción De Amor La Porción De Salud Que A Usted Le Corresponde Pero Es También Amigo El Momento Oportuno De Empezar A Reclamarle Al Universo La Porción De Riqueza La Porción De Fortuna Que A Ti Te Corresponde En El Universo Hay Suficiente Para Todos En El Universo Hay Riqueza En La Opulencia Yo Merezco Vivir En La Opulencia Yo Soy Un Ganador Yo Nací Para Triunfar Yo Nací Para Sumar Y Para Multiplicar Yo No Nací Ni Para Restar Ni Para Dividir Yo Nací Para Ganar Yo Soy Emprendedor Y Le Reclamo A Dios La Porción De Riqueza Que A Mi Me Corresponde Yo Soy Próspero Y Rico El Dinero Viene A Mi Vida En Forma Abundante Copiosa Permanente Y Sin Ningún Esfuerzo Porque Esa es Otra Mentira Que Nos Metieron Creer Que Para Conseguir Un Peso Hay Que Matarse Hay Que Sacrificarse Que El Trabajo Duro Tiene Como Recompensa El Éxito Eso Es Falso Trabajando Duro Se Consigue Más Trabajo Trabajando Duro Jamás Se Conseguirá Riqueza El Paradigma El Programa Mental Que Tu Necesitas Es Que Trabajando Inteligentemente Con Esfuerzo Sin Él Tu Puedes Conseguir Lo Que Tu Necesitas Tu Puedes Conseguir Lo Que Tu Quieras Reclámele A Dios La Riqueza Mire Como Piden Los Pobres Desde Su Pensamiento De Escasez Señor Mandame Un Carrito Viejo Una Lismosnita Por Amor A Dios Mandame Una Casita Un Ranchito En Cualquier Parte El Pobre Está Convencido Que Dios Está Quebrado Que Dios Está Ilíquido Que En El Universo No Hay Suficiente Para Él El Pobre Está Convencido De Que Dios No Le Puede Dar Una Casa Grande Que No Le Puede Dar Un Carro Nuevo Amigo Si Usted Le Va A Pedir A Dios Pequeñas Cosas Sépaselas Pedir Yo le estoy Pidiendo Una Pequeña Playa Privada De Siquiera 10 Kilométricos Le estoy Pidiendo Una Finquita Le estoy Pidiendo Una Finquita Con Treinta Mil Cabecitas De Ganado Si Es Que Dios Me Puede Dar Eso Y Mucho Más Mientras Muchos Están Pidiéndole A Dios La Limonita Para El Pan Nuestro De Cada Día Otros Le Están Dios Le Da Al Que Le Sabe Pedir Si Usted Le Pide A Dios Trabajo Trabajo Le Manda Si Usted Le Pide A Dios Paciencia El Le Manda Problemas Para Que Usted Aprenda De La Paciencia Pidale La Plata Directamente A Dios Porque Tiene Que Pedir Trabajo Usted Puede Vivir Siendo Feliz Usted Puede Ganar Mientras Se Ríe Usted Puede Ganar Mientras Juega Usted Puede Ganar Mientras Se Divierte ¿Por Que Ha Renunciado Al Derecho A La Prosperidad ¿Por Que Ha Renunciado A Ese Derecho Por Favor Amigos Empiece A Utilizar El Poder Creativo De La Palabra Hablada En Su Favor Empiece A Utilizar Su Mente Subconsciente A Su Favor Empiece A Cultivar Un Nuevo Futuro A Partir De Palabras Positivas No Espere Que El Mundo Cambie Es Usted El Que Debe Cambiar Y El Primer Paso Es Cambiar La Forma De Hablar Esos Ocho Pasos De Los Que Hemos Hablado Hoy Funcionan Como La Ficha Del Dominó Si Amigo Como La Ficha Del Dominó Pare Usted Ocho Ficha Del Dominó Seguidas Y Empuje La Primera Y Que Pasa Una Una Se Van Empujando Amigo Si Usted No Memorice Esos Ocho Pasos Memorice El Primero Empiece A Hablar En Forma Asertiva Empiece A Hablar De Lo Que Quiere En Lugar De Hablar De Lo Que No Quiere Porque No Me Hace El Favor Porque No Me Hace El Favor En Lugar De Decirle Hágame El Favor De Tal Cosa No Vaya Llegar Tarde En Lugar De Decirle Por Favor Llegue Temprano Le Dice A Sus Hijos No Se Salga Para La Calle En Lugar De Decirle Por Favor Quédate En La Casa Siempre Estamos Hablando De Lo Que No Queremos En Lugar De Lo Que Queremos Sin Darnos Cuenta Que Para Nuestra Mente Subconsciente Nuestra Mente Subconsciente Solo Reciba Afirmaciones Ella Rechaza Las Negaciones Cuando Usted Le Dice No Se Le Olvide Comprar El Shampoo Por Decir Algo Su Mente Subconsciente Está Grabando Olvídase De Comprar El Shampoo En Lugar De Decirle No Se Olvide De Comprar El Shampoo Dígale Por favor Recuerda Comprar El Shampoo Hablemos De Lo Que Queremos En Lugar De Hablar De Lo Que No Queremos No Te Gustaría Ir A Cine Te Agradaría Ir A Cine Quieres Que Vamos A Cine O Quieres Que Vamos A Bailar Cualquier Respuesta Que Te Den Es Positiva Para Ti A Usted No Le Gustaría No A A No Me Me Gustaría Por Favor Hablemos En Términos Asertivos Hablemos De Lo Que Si Queremos En Lugar De Hablar De Lo Partir De Este Momento Y Lo Puede Cambiar Mediante Afirmaciones Mediante Aserciones Afirmaciones Mediante Decretos Mediante Órdenes Verbales El Cerebro Humano Se Conduce Con Palabras Tu Has Programado Tu Cerebro Con Tus Palabras Si Tu Quieres Cambiar Tu Vida Hazte Desde Ya Un Plan De Cambio A Través De Afirmaciones Pero Afirmaciones Que Tienen Cinco Características Y Coincidencialmente Esas Características Implican La Letra P Implican La Letra P Primera Característica Tus Afirmaciones Deben Empezar Diciendo Yo O A Mí Yo A O A Mí Quiere Decir Que Deben Ser Personales Ahí Se Aplica La Primera P Personales Yo O A Mí Nadie Cambia A Nadie A Ti Nadie Te Cambia Si Si tú Empiezas A Decir Mi Suegra Está Cambiando Con toda Seguridad Estás Perdiendo Tu Tiempo Porque Tu Suegra No La Cambia Sino Ella Pero Tú Si Puedes Cambiar Tu Vida En Lugar De Decir Mi Suegra Está Cambiando Empieza A Decir Yo Estoy Cambiando Yo Estoy Cambiando Yo Estoy Cambiando A Mí Me Está Yendo Muy Bien A Mí Me Está Cambiando La Vida Primera Condición De Tus Afirmaciones Que Sean Personales Empieza A Decir Yo O A Mí Segunda Condición Para Tus Afirmaciones Segunda P Deben Estar En Tiempo Presente La Primera Es Personal La Segunda Es Presente A Su Cerebro Y Que Dale Órdenes Precisas O sea Que Quiere Decir Que Si La Primera Dice Yo O A Mí En La Segunda Debe Decir Soy O Estoy Soy O Estoy Cuando Una Persona Dice Voy Adelgazar Voy Que Tiempo Es Voy Es Un Futuro Indeterminado Si Usted Quiere Adelgazar No Importa Cuanto Pese Hoy Empiece A Decir Yo Estoy Adelgazando Yo Soy Esbelto Yo Soy Y Ojo A Esto Yo Soy En la Afirmación Más Poderosa Que Tú Puedes Pronunciar Yo Soy En la Afirmación Más Poderosa Que Tú Puedas Pronunciar Si Si Vas Y Analizas Éxodo 3 14 Busca En la Biblia Éxodo 3 14 Encontrarás El Significado Profundo De Yo Soy Yo Soy Significa Dios En Acción Dios En Acción Amigo El Gran Misterio De Dios Empieza Aquí En el Yo Soy Por Favor Deletrea Dios D I O S Y ahora Por favor Lee De derecha A izquierda Lee Dios De derecha A izquierda Y te devuelves Que te da Soy Dios Soy Dios Lee Dios De derecha A izquierda Y te devuelves En el sentido Nuestro Y la conclusión Es Soy Dios El Principio El misterio De Dios Empieza En el Yo Soy Tú Empiezas A creer Realmente En Dios A sentir A Dios Cuando tú Aceptas Que tú Eres Dios Porque Dios Está en ti Soy Dios Cuando tú Dices Yo Soy Todo Lo que digas Con yo Soy Se realiza En tu Vida Porque es un Mandato Divino Porque estás Colocando A Dios En acción Dentro De ti Y atención A esto Amigos Todo lo que tú Dices Con yo Soy Se te Realiza Y es eterno Tu cerebro No funciona Con lo que tú Quieres Sino Con lo que tú Le ordenas No es No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que tú digas Yo Estoy Gordo A que tú Digas Yo Soy Gordo Cuando tú Dices Yo Estoy Gordo Tu cerebro Entiende eso Como una orden Temporal Ahora Estás Pero puede que Mañana no estés Pero cuando tú Dices Yo soy Estás colocando A Dios En acción Y Dios Es en eterno Cuando tú Dices algo Con yo soy Se hace eterno En tu vida Y miremoslo De esta manera La medicina Ha avanzado Muchísimo Todos los días Se encuentran Nuevos descubrimientos Y nuevas posibilidades Para que la gente Solucione Sus problemas De salud Pero hay enfermedades Con las que la medicina No ha podido Pongamos un ejemplo Sencillo La diabetes La medicina No ha encontrado La cura Para la diabetes Pero por favor Analiza la estructura Verbal De quienes sufren De diabetes Como hablan Ellos Permanentemente Dicen Yo soy Diabético Yo soy Hipertenso Yo soy Alcohólico Y nunca Se cura De eso No importa El medicamento Y no importa El tratamiento ¿Por qué? Porque ellos Diciendo Yo soy Están creando Un programa Eterno En su vida Eterno En su vida Es muy común Escuchar A un gran grupo De los alcohólicos Anónimos A quienes Dirigo este mensaje Con todo mi corazón Yo les pido A los alcohólicos Anónimos A los adictos Anónimos Que revisen Algo en su filosofía Y esta petición Va con respeto Y con corazón Que revisen Los ocho pasos Que hemos tratado Hoy Ellos Se fortalecen Diciendo Por hoy No Consumo Por hoy No Ingiero Por hoy Ellos reprimen La conducta Día a día Hasta hacer de eso Un hábito Pero cada vez Que se presentan Dicen Yo soy Alcohólico Anónimo O yo soy Adicto Anónimo Yo soy Aunque no Consuman Mantienen Viva En su mente Subconsciente La programación Yo soy Están dando Una orden Y casos Se conocen Por multitudes De personas Que han pasado 15, 20, 25 años Alejados del vicio Alejados del alcohol Alejados de la droga Y algún día Por algún estímulo Recayeron Y llegan A Resultados Funestos ¿Por qué? Porque ellos Con sus palabras Han mantenido Vivo el programa Yo soy Yo soy Yo soy Aunque no lo practiquen El programa En su mente Está El día Que actúan El día Que su conducta Los conduce A esa actividad Su programa mental Se desencadena Y estas personas Llegan A sufrir Crises profundas Con amor Y con respeto En lugar de decir Yo soy Alcohólico Anónimo Yo soy Adicto Diga Yo soy Libre De los vicios Yo soy Libre Del alcohol Yo soy Libre De la droga Yo soy Un ser Maravilloso Yo soy Yo Al decir Yo soy Yo Está colocando La bondad De Dios En su corazón Este llamado De corazón Las personas Que sufren De hipertensión Los cardíacos Por favor Jamás Repitan Yo soy Diabético Yo soy Hipertenso Yo soy Diabético Si tiene que decirlo Diga Yo estoy Diabético Pero yo Estoy En tratamiento Y yo Soy Sano Y yo Salgo Adelante Yo soy Noten algo Las personas Que viven En escasez Las personas Que viven En escasez Siempre Están diciendo Yo soy Pobre Y eso Se eterniza En su vida Y cuando Les pasa Algo bueno Que dicen Es que uno Están de buenas No son capaces De decir Yo soy Por favor amigo Toma esta norma De oro Cada vez Que tu digas Yo soy Acompáñalo De algo Positivo De algo Que te engrandezca De algo Que te saque adelante Tercera Condición Tercera P Tercera P Tus afirmaciones Deben llevar Una tercera P Que sean Positivas Que sean Positivas Si tu vas A cambiar Cambia Para bien No cambies Para mal Cuantas personas Se la pasan Diciendo Yo sé Que algún día Voy a tener Que matar A alguien El día Que me mugre Las manos Me las mugro Por algo Que valga La pena Y lo repito Muchísimas veces Y ustedes ven Personas Que después De los años Que después De viejos Llamémoslo así Terminan metidos En líos Que nadie Esperaba Ellos se han Programado Mentalmente A través de sus Palabras Para cometer Un ilícito Amigos Utilice palabras Que lo engrandezcan Si usted va a cambiar Cambie para usted La tercera P La tercera P Positivo También implica Algo adicional Ese positivo Implica Algo De lo que ya Hablé La mente Subconsciente Rechaza Las negaciones Rechaza Las negaciones Por favor Por favor Hagamos Hagamos Este ejercicio Sencillo Piensen 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 En su familia En sus padres En sus hermanos Todos están pensando en su familia ¿Cierto? Por favor Ahora No piense Es una orden Por favor No piense En su trabajo No piense En su estudio No piense En un profesor ¿Qué está haciendo? Está pensando En su trabajo Está pensando En su estudio Está pensando En su En su Profesor Amigo La mente Subconsciente Rechaza Las negaciones Por eso Las prohibiciones Son Causal de apetito En lugar de decir Yo no soy celoso Diga Yo soy seguro Elimine la negación Elimine el no En lugar de decir Yo no soy tímido Diga Yo soy seguro Yo confío en mis capacidades Yo soy maravilloso El universo quiere conocerme El universo quiere escucharme Cuarta Condición Cuarta P Sea Persistente Sus afirmaciones Deben Ser Persistentes Analice Cuántos años Tiene usted Y cuántos años Lleva Hablando De la misma forma Cuántos años Lleva Expresando Cosas negativas No pretenda Que porque dijo Hoy Porque escuchó Esta cinta Una o dos veces Porque repitió Hoy dos o tres Cosas positivas Ya la vida Le cambió No amigo La gota Más tenue Rompe La roca Más fuerte No por su fuerza Y no por su Persistencia Si usted Quiere un cambio Radical En su vida Escoja el área Que necesita trabajar La afirmación Que necesita trabajar Y empiece a repetirse La mínima 300 veces diarias Escríbala Póngalo en carteleras Póngalo en su baño Póngalo en su alcoba Póngalo en su escritorio Póngalo en su carro Póngalo en su agenda Repítase permanentemente La mente humana Es como la tierra fértil Si usted no le siembra Cosas buenas Se le llena de maleza Si usted va manejando su carro Si usted va montado en un bus Hacia su trabajo Usted tiene dos opciones O deja suelta su mente Para que empiece a recordar el pasado Y a recordar cosas negativas O usted empieza a sembrarle Pensamientos nuevos Usted se puede ir en su carro Repitiéndose Yo soy próspero y rico Yo soy feliz Mi suerte está cambiando Mi vida está mejorando Yo soy un ganador Yo nací para ganar La fortuna viene hacia mí El amor viene hacia mí Yo merezco lo mejor O tiene la otra acción negativa Siga pensando lo que ha pensado siempre Para que siga consiguiendo Lo que ha conseguido siempre Empieza a sembrar Su mente subconsciente A implantar en su mente subconsciente Nuevos pensamientos A través de nuevas palabras Persistencia amigo No desfallezca Puede que en ocho días No vea la excelencia Cuando usted lo salude Y conteste excelentemente bien Fantástico Maravilloso Ganando Y ganando Y ganando Puede que en ocho días No esté ganando aún Pero eso es como la Semillita de maíz Que usted sembró Bajo la tierra Aunque usted no las vea Sabe que ahí está Y sígale echando agua Y sígale cultivando Que algún día Ese maicito se convertirá En muchas mazorcas Usted ya cuando escuchó esta cinta Empezó Empezó Querido amigo Una vida diferente Si usted está Escuchando esta grabación Es porque usted Está preparado Para una vida diferente Porque ya está En las puertas De un nuevo camino Sea persistente Escúchala Repítala Hable de ella Compártela Con muchas personas La persistencia Es lo que te dará El hábito El hábito El hábito Formará ese carácter Y el carácter Te dará un nuevo destino Y amigo La quinta P Tus afirmaciones Deben tener una P Que significa Poder Sus afirmaciones Deben ser Poderosas Y ese poderosas También tiene dos connotaciones Por favor Diga Palabra de poder Cuando usted dice Voy a tratar Su mente no funciona Con lo que usted quiere Sino con lo que usted le ordena Tratar Es una palabra negativa Es una palabra Que no implica Compromiso Es una palabra Que solo significa Intentar Hacer lo posible Por favor No trate Hágalo Hágalo En lugar de decir Voy a tratar Diga Lo voy a hacer O mejor Lo estoy haciendo Porque el simple hecho De que tenga la idea Es porque ya empezó a hacerlo Lo estoy haciendo Lo puedo lograr Repítase permanentemente Yo soy fuerte y capaz Ahora y en todo momento Yo soy fuerte y capaz Ahora y en todo momento Yo soy un ganador Yo puedo triunfar Yo puedo triunfar Elimine de su léxico La palabra imposible Regálale hoy al universo Son dos letras La I y la M Lo que es imposible Quítele la I y la M Y repita conmigo Todo es posible en mi vida Todo es posible en mi vida Todo es posible en mi vida Yo soy un ganador Yo nací para triunfar Todo es posible en mi vida Utilice frases de poder Palabras que indiquen poder Pero el otro poder La otra connotación de poder En esta afirmación Tiene que ver A que usted lo diga En forma poderosa Porque si usted se agarra A decir por ahí Si yo voy a triunfar Si yo sé que puedo triunfar Si yo sé que yo soy capaz Eso no le sirve de nada Dígalo en forma visceral Dígalo sintiendo Yo soy fuerte y capaz Yo soy un ganador Yo nací para triunfar Yo puedo ser feliz Yo merezco ser feliz Repítalo visceralmente Repítalo con gana Recuerde usted Que el universo premia a aquellos Que el universo es de aquellos Que creyendo en Dios Piensan en grande Siente muy hondo Y habla muy claro Hable claro Cántele al universo lo que usted quiere Un pez bajo el agua Coloca millones de huevos Y nadie se entera Una gallina sobre la tierra Coloca un solo huevo Lo cacaraquea Y el mundo se entera Amigo Cacaraquele al mundo Lo que usted quiera Porque cuando usted grita Lo que usted quiere Lo está oyendo La persona más importante Del universo Usted Su mente subconsciente Que es a su vez Su conexión directa Con la gran inteligencia universal Su conexión directa Con Dios Lo que usted le dice Claro a nivel de órdenes A su mente subconsciente La vida Se lo retribuye La vida es como un eco Si usted no está conforme Con lo que está recibiendo Presta la atención A lo que está emitiendo Si usted quiere transformar su vida Empieza a producir nuevas palabras Empieza una ecología del lenguaje hoy Empiece a repetirse Lo que usted merece Lo que usted quiere Amigo Cuando mueren En la lengua Las palabras viejas Borotan en el corazón Nuevas melodías Cuando mueren En la lengua Las palabras viejas Borotan en el corazón Nuevas melodías Usted Nació para ganar El universo es suyo Si usted No tiene Lo que usted merece Es porque usted Renunció Con sus palabras El mismo esfuerzo Que tienes que hacer Para pronunciar Palabras negativas Es el mismo esfuerzo Que tienes que hacer Para producir Palabras positivas Amigo Utiliza tus palabras A tu favor Utiliza la mente Subconsciente A tu favor Inúndala De frases positivas Para que tengas Programas positivos Que te generen Pensamientos positivos Que te generen Sentimientos positivos Que te generen Antitudes positivas Que te generen Hábitos positivos Que te formen Un carácter positivo Para que tú Puedas tener Un destino promisorio Que es el que Dios Quiere para ti Y el que tú mereces Amigo Por tus palabras Te salvarás O por tus palabras Te condenarás Construye tu destino A partir De tus palabras Empieza ya Decídete Decídete Recuerda Cuando lees Dios Léelo De derecha A izquierda Y de izquierda A derecha Soy Dios Y en tus palabras Hay poder Si has creado Pobreza Pobreza Escasez Con tus palabras Empieza ya A crear El mundo Que mereces Con tus palabras Que Dios te bendiga Y te dé Mucha prosperidad Yo soy tan de malas Para esto Amigos Nuestro propósito Hoy es despertar Hacernos cargo De nuestro propio destino Asumir la responsabilidad De nuestra propia vida Hacernos cargo De todo lo que nos sucede Repítete conmigo Yo creo Permito Y promuevo Todo lo que a mi me pasa Yo soy el único responsable De mi propio destino Yo he creado Mi propio destino Si hoy despiertas En esos ocho pasos A partir de hoy Serás una persona diferente Serás una persona responsable De tus éxitos Serás una persona Que sabe asumir La responsabilidad De su fracaso La responsabilidad De sus propias equivocaciones Pero con la certeza De que si haz los ocho pasos despiertos La probabilidad De equivocarte Es mínima Primer paso Primer paso Grábalo en tu corazón Tu primer paso empieza En tu boca Palabras Lenguaje Las palabras son El principio de la creación Las palabras Anteceden a la creación Si amigo Tú Tú has construido Tu destino A partir De tus propias palabras Dime como hablas Y te diré Quien eres El segundo paso En la construcción De tu destino Se produce En el hemisferio derecho De tu cerebro Ahí está Tu mente subconsciente El propósito De tu mente subconsciente Es Tomar las palabras Que recibe Permanentemente Y construir con ellas Ideas Sistema de creencias Programas mentales Paradigmas Son todas estas palabras Sinónimas Ideas Sistema de creencias Programas mentales Paradigmas Hoy se dice Programación Neurolingüística A través De la repetición De tus palabras De tu lenguaje Estás creando Tus propios Programas mentales Estás creando En tu mente subconsciente Ideas Sistema de creencias Programas mentales Paradigmas Ante cualquier estímulo Estos programas De la mente subconsciente Envían Y pasamos Al tercer paso Envían A tu mente Consciente Ubicada En el hemisferio Izquierdo De tu cerebro Las imágenes Y sonidos De esos Pensamientos Animados Por los sentimientos Generan Conductas Actitudes Comportamientos La repetición La repetición De las conductas Nos llevan A nuestro sexto paso Hábitos Hábitos Las conductas repetidas Forman Hábitos Hábitos Todos los seres humanos Somos esclavos De nuestros buenos O de nuestros malos hábitos Todos los seres humanos Vivimos en función De nuestros hábitos Nuestro séptimo paso Está conformado Por el conjunto De los hábitos Y lo que conocemos Como carácter ¿Qué es tu carácter? Tu carácter Es la sumatoria De tus hábitos Si tus hábitos Son buenos Tu carácter Es positivo Tu carácter Es dominante Si tus hábitos Son negativos Tu carácter Es endeble Tu carácter No te permite Avanzar en la vida Y el carácter Te conduce A nuestro octavo paso El destino El destino Si tu carácter Es positivo Tu destino Será promisorio Pero si tu carácter Es negativo Si el conjunto De tus hábitos Es negativo Tu destino Será Incierto Ocho pasos Repitámoslos Sencillamente Palabras Programas mentales Pensamientos Sentimientos Actitudes Hábitos Carácter Y destino Veámoslo de esta forma Si tus palabras Son negativas Tus programas mentales Serán Negativos Si tus programas Son negativos Tus pensamientos Serán Negativos Si tus pensamientos Son negativos Tus sentimientos Serán Negativos Si tus pensamientos Y tus sentimientos Serán negativos Tus actitudes Sus conductas Serán también Negativos Si tus conductas Negativas Se repiten Tus hábitos Serán Negativos Si tus hábitos Son negativos Tu carácter Es negativo Y si tu carácter Es negativo Tu destino ¿Qué tal amigos? Reciban todos Un especial Un caluroso abrazo Un fuerte saludo Deseándoles paz Amor Abundancia Riqueza Prosperidad A todos En sus vidas Mi nombre es Guillermo Villarríos Mi propósito En la vida Es ser Un instrumento De Dios Para contribuir En la construcción De una sociedad Fundamentada En principios Correctos Una sociedad Consciente Del valor Supremo Del individuo Del derecho A la vida Pero ante todo Una sociedad Comprometida Con amor En prestar Servicios útiles Que nos conduzcan A la libertad Y a la justicia Ese es mi propósito En la vida Y hoy Dios Me da La oportunidad De compartirlo Con ustedes Yo espero De corazón Y de verdad Espero Muchas cosas Del corazón Que al terminar Esta jornada Ojalá todos Nos hagamos Parte de ese propósito Todos Podemos Ser parte De él Bienvenidos Hoy hablaremos De lenguaje Y destino Lenguaje Y destino El poder creativo De la palabra hablada Dime como hablas Y te diré Quien eres Hay ocho pasos Que todos Los seres humanos Han recorrido Para construir Su propio destino Quienes dan Los ocho pasos Estando despiertos Siendo conscientes Son aquellos Que se han hecho Cargo de sus propias vidas Que se han hecho Responsables De sus propios destinos Los artífices De sus éxitos Y también Los responsables De sus fracasos Los que han recorrido Los ocho pasos A ciegas Inconscientemente Son Las víctimas Aquellos A quienes la vida Escasamente Les sucede Son Los que mantienen Atribuyendo Sus éxitos O sus fracasos A la buena O a la mala suerte Los que tienen Siempre A flor de labios Un Yo no sé Por qué Me sucede esto Yo soy tan de buenas Para esto Será negativo Será Incierto Dime cómo hablas Y te diré Quién eres Dime cómo hablas Y te diré Para dónde vas Y te diré A dónde llegarás Pero si por su parte Tus palabras Son positivas Tus programas Mentales Serán positivos Si tú grabas rancheras No esperes Que te salga salsa En tu grabación Si tú grabas tangos No esperes Que te salgan boleros Si tus palabras Son positivas Tus programas Serán positivos Si tus programas Son positivos Tus pensamientos Serán positivos Si tus pensamientos Son positivos Tus sentimientos Serán positivos Tus pensamientos Positivos Animados Por sentimientos Positivos Producirán En tu vida Actitudes Comportamientos Positivos Y si tú repites Esos comportamientos Positivos Estarás creando Hábitos Positivos Y si tus hábitos Son positivos Tu carácter Es positivo Y si tu carácter Es positivo Tu destino Será Promisorio Amigo Dime cómo hablas Y te diré Quién eres Si tú quieres Asumir hoy La responsabilidad De tu vida Tienes que empezar Ya A asumir La responsabilidad De tu boca Llevemos Estos ocho pasos A un ejemplo Sencillo Nos encontramos Con un amigo Al que saludamos Cotidianamente Amigo ¿Cómo estás? Fregado Pero soltero Y si lo saludamos Veinte veces En el día Veinte veces Contesta Fregado Y Soltero Nuestro amigo Cree Ingenuamente Que esas palabras Se las lleva El viento Y no se da cuenta Que esas palabras Están quedando Grabadas En su mente Subconsciente Y están Generando Un programa Están reafirmando Un programa Que podríamos Llamar Fregado Y Soltero Si saludamos Al amigo Veinte veces En el día Veinte veces Contesta Fregado Y soltero Pregúntate tú ¿Cuántas veces Se lo ha repetido En una semana En un mes En un año Él Habla Irresponsablemente Programas Mentales Y eso es lo que Conocemos Como Pensamientos Tus pensamientos Son Las imágenes Y los sonidos De los Programas Mentales Tú piensas En imágenes Tú piensas En sonidos Podemos recapitular Estos tres pasos De la siguiente forma La repetición De mis palabras Forma En mi mente Subconsciente Ideas Creencias Programas Mentales Paradigmas Que ante un estímulo Que ante un estímulo Proyectan En mi mente Consciente Pensamientos Mis pensamientos Son Las imágenes Y los sonidos De mis programas Mentales Quiere decir esto Que tus pensamientos Son producto De una construcción Tus pensamientos No son cosas No son cosas Al azar No son cosas Que caen Que se atraviesen Que se improvisen Tú has construido Tus pensamientos A partir de tus palabras Tus pensamientos Generan Sentimientos Y estamos Empezando El cuarto paso Sentimientos Los sentimientos Son siempre Hijos Del pensamiento Los sentimientos Son producto Del pensamiento Si alguien te dice Me siento mal Tú les puedes decir Con certeza Estás pensando Cosas negativas No hay forma De que tú te sientas bien Cuando tienes Pensamientos negativos No hay forma De que tú Te sientas mal Cuando hay en tu mente Consciente Pensamientos Positivos Pensamientos Generan Sentimientos Los pensamientos Animados Por los sentimientos Generan Nuestro quinto paso La conducta La actitud El comportamiento El comportamiento humano Las conductas Las altitudes Son productos De los pensamientos Animados Por los sentimientos Podemos decir Entonces Que la repetición De nuestras palabras Forma nuestra mente Subconsciente Ideas Creencias Programas mentales Paradigmas Que ante un estímulo Proyectan en la mente Consciente Pensamientos Los pensamientos Son las imágenes Y los sonidos De los programas mentales Los pensamientos Generan Sentimientos Los pensamientos